Es un gusto, como siempre, platicar con el ingeniero Víctor Manuel Hernández Ramos, subsecretario de Desarrollo Educativo, lo que es el área de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Gracias a Dios, estamos con salud. Y con chamba. Con chamba, con ganas para iniciar el próximo ciclo escolar, que sabemos que ahora sí que la entrada a la escuela le da vida también a la ciudad y a otros sectores de la economía, el tráfico, vienen los tiempos más recortados, etc. Y bueno, pero ya listos, bendito sea Dios, un saludo a tu auditorio. ¿Cuándo arranca el ciclo, Víctor? Iniciamos el próximo lunes, el 22 de agosto, y bueno, pues esperamos iniciar. Que todo el mundo tome precauciones, ¿verdad? Porque ahorita circulamos muy tranquilos a las 7, 8 de la mañana. Precauciones y también previsión para ingresar, ¿no? Que ahorita sabemos que muchos papás están en la compra de útiles, escolares, en algunos casos, bueno, pues calzado, y bueno, donde sí la acuerdan en la escuela, mochilas, uniformes, etc. Y bueno, pues yo creo que también los alumnos también que vayan preparándose, que no dejen todo para el domingo a las 10 de la noche, a las 11, para que ya tengan listas sus cosas. Y que bueno, pues yo creo que el inicio ciclo escolar lo vamos previendo, garantizando un lugar para todos los alumnos en lo que es el tema de educación básica. Y bueno, en educación media superior, que es tema ya de otro subsecretario, pero que bueno, en total esperamos una matrícula de 1.600.000, con todos. Bueno. Oye, novedades en este ciclo. Hay algunas en el Unión Platicando, hay impactos por la reforma educativa, que es gradual, lo entiendo, pero algunos cambios, aparte del calendario. Bueno, eh... Este calendario que pues fue optativo. Exacto. Bueno, tú tocas el tema del calendario, que sabemos que hay dos opciones de calendario, o sea, las escuelas que van a los 200 días normales y las escuelas que escogieron ir a los 185 días. Y que la esencia de las escuelas que van a los 185 días, bueno, pues es aprovechar un poco más el horario de clase. Este, hay diferentes teorías pedagógicas donde entre un poquito más extenso sea el horario, ahora sí que escolar, hay un mejor aprovechamiento. Entonces, esa es la esencia por la cual se promueve esta parte. Y que bueno, hay algunas escuelas, las que vamos a estar cercanos, para ver realmente cómo se está llevando a cabo este trabajo ahí en el aula, con los docentes, con los propios alumnos. ¿Se van a hacer ustedes algún tipo de pilotos también? Sí. Muchas escuelas privadas optaron por cambiar, pero el sector público no va a conducir. Exactamente. Hablamos de un promedio de, bueno, 214 escuelas con 185 días. Hablamos en un promedio de un 2% del total de escuelas a nivel estatal. Y bueno, en este tenor es estar muy de cerca. Hablamos de un pilotaje ahorita, por ejemplo, de aproximadamente 20 escuelas que le estamos dando seguimiento con el tema que se está proponiendo ahorita, que es ahora sí que el análisis del nuevo modelo educativo, del tema de la nueva propuesta, el tema curricular. Y que bueno, pues ahí ahorita, en esencia, en los primeros consejos técnicos que fueron los a niveles central, nosotros preparando a la gente de básica, posteriormente con un grupo de supervisores que le llamamos como el grupo formador de formadores, el grupo base que luego en cada delegación apoyan el despliegue para el consejo técnico en la delegación para que a su vez, bueno, ya se dé en cada una de estas y lo despliegue en cada jefe de sector en sus zonas y así mismo cada zona o cada supervisor con sus directores. Y esta semana, hasta el viernes, estamos hablando que cada director está trabajando ya en su centro de trabajo o en algún otro espacio, dependiendo de la dinámica del supervisor, que hay supervisores que juntan a varias escuelas en una sola, trabajan en diferentes aulas y hay quien ya le permite a la escuela estar en su escuela para que estén trabajando el consejo técnico escolar. Y ahorita, bueno, pues en este tiempo es analizar esta parte de la propuesta del nuevo modelo educativo. Me decís que están prácticamente completos en infraestructura, tratando de solucionarlo donde hay alguna incidente. Hay una estrategia que, como tú la conoces, o sea, se llama CRE a nivel estatal y en este sentido es ahora sí que tener responsabilidad para el inicio del ciclo escolar, tener los insumos mínimos necesarios. O sea, hablamos del mobiliario, hablamos de los libros de texto, hablamos de los docentes y hablamos de los espacios educativos. Sabemos que en este tenor a nosotros aseguramos en cada delegación regional y es un trabajo arduo que hace el delegado en coordinación con las autoridades escolares para que, si por alguna situación todavía no se termina la construcción de algún aula, bueno, pues trabajar en un espacio con un aula móvil, o sea, trabajar con un aula prefabricada. Hoy se tiene ya el reporte de estas contingencias, doctor. Sí, ahorita estamos hablando en términos globales de alrededor de 200 espacios que tenemos en esta situación. ¿Se concentra en alguna región del Estado? En todo el Estado sabemos que, bueno, a lo mejor un poquito más en lo que es el corredor industrial, que es donde hay un poquito más de demanda. No te han pegado mucho las lluvias, materas, inundaciones. Ese es un tema que en obra pública en general retrasa un poco el trabajo y que, bueno, precisamente en este sentido hemos estado haciendo un análisis, revisando dónde hace falta este espacio. Y, bueno, pues yo creo aquí con la colaboración, te lo vuelvo a repetir, tanto de las autoridades escolares, pero también de padres de familia que inclusive en algunos espacios que nos han prestado, se va a impartir el servicio educativo, que yo creo que es lo principal. Y en este tenor, bueno, pues hay un trabajo también en la parte de los docentes, que sabemos que ahorita hay un proceso fuerte en la parte de plenarias, en los tres niveles, lo que es preescolar, primaria y secundaria, para contar con el 100% de los docentes al inicio del ciclo escolar. El tema de la inseguridad, robos a escuelas, que siempre se temía en la época de vacaciones y se hacían llamados a los papás hasta estar ahí pendientes. Claro, mira... No se presentaron incidentes. Mira, hasta ahorita, de manera oficial, como están ahorita en las escuelas, ellos trabajando en consejo técnico, ha habido realmente poca información, algunos reportes en Irapuato, en algunas escuelas. Esperamos más bien la información la próxima semana, ya que nos la hagan de manera ya mediante oficio para darnos nosotros cuenta. Ellos saben que, bueno, los bienes están asegurados, que si bien es cierto tardan, pero hay que cumplir con el proceso administrativo. Yo creo que esto es muy relevante para que, en un momento determinado, en un mediano plazo, podamos contar con el equipo que haya sido sustraído de nuestro centro escolar. Aquí, agradecer a las autoridades, ahora sí que de seguridad, tanto estatales como del municipio, donde se hizo una estrategia también coordinada, focalizando algunas zonas donde había existido ya alguna referencia de algunas incidencias. Y que, bueno, pues yo creo que igual a los padres de familia, que también muchos se han puesto la camiseta para poder apoyar a la propia escuela, haciendo rondines a los propios vecinos cercanos a la escuela, para si ven algo sospechoso, bueno, en inmediato puedan llamar al 066 para reportar que hay algo anormal dentro del centro de trabajo. Oye, el programa de tabletas, de inclusión tecnológica, en nivel básico, ¿cómo se está comportando? ¿Lo van a ampliar? ¿Se mantiene? Ustedes no fueron los más impactados, ¿no? Sí, miren... Más que en secundaria, pues. En el tema de tabletas, nosotros hacemos un trabajo en lo que es la entrega a todos aquellos maestros que se van incorporando al servicio educativo. El alumno todavía no, hasta secundaria. No, en algunos programas, pero son muy focalizados. Realmente, el enfoque es al docente, hablamos que todos los docentes que tienen base cuentan con su tableta, aquellos que van a iniciar en lo que es primaria y secundaria. Y en este tenor, lo que sí estamos es muy atentos a la parte de que la tableta les sirva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, viene precargada ya con programas. Lo que viene en los consejos técnicos escolares, ahí hay una página en Secretaría de Educación para que puedan bajar toda esta información y les sea de utilidad. Igual, ellos pueden acceder a la página de la Secretaría de Educación Pública o a la misma página de la Secretaría de Educación de Guanajuato para bajar contenidos de las materias. Entonces, es algo que les es muy útil porque, bueno, pues tanto la puede utilizar en la escuela como consulta. Y si tienen el material en la escuela, si cuentan con algún proyector, bueno, pues también poder proyectar la clase y vamos a hacer partícipes a los alumnos de otros medios didácticos. Oye, una cuestión más. El tema de estas cuestiones colaterales pero relevantes del bullying que se ha estado combatiendo con una capacitación de maestros. ¿Cómo empiezan este ciclo escolar? ¿Controlado el tema? Mira, hay un avance significativo en el tema de formación y hay una estrategia que se va a empezar a trabajar que el Secretario de Educación nos ha encargado mucho que es el tema de formar en el nivel de secundaria a lo que son los prefectos. Entonces, vamos a apostarle en este nuevo ciclo escolar a esta figura que es una parte importante para poder ahora sí que orientar a los alumnos para evitar este tipo de situaciones que luego se dan en los centros escolares. Sabemos que este tema puede darse en relación alumnos, relación alumno-maestro, padre de familia con el docente. Y yo te puedo decir que en datos generales estadísticos hubo una disminución en este tema importante aproximadamente del 33%. Entonces, yo creo que se va avanzando. Hay algunos programas muy específicos que vienen a abonarle a este tema. O sea, por ejemplo, el programa República Escolar que se lleva en el nivel de secundarias y que, bueno, hace partícipe a los alumnos para asumir un rol como si fuera un municipio, cada quien con una secretaría, como ahora sí que haciendo la labor también algunos en el tema de seguridad y algunos otros programas en nivel primaria como es el tema de 00 Trampas que viene mucho a apoyar el tema de valores y que en varias escuelas del Estado se encuentra también implementado. Algunas otras cosas que hemos estado realizando, algunos convenios, por ejemplo, con el Poder Judicial para formar también en este sentido a docentes. ¿Las cuotas se ha solucionado ese tema? Bueno, las cuotas es un tema vigente que sabemos que por ley no están permitidas en el sentido de que sean obligatorias. Condicionalmente. Sin embargo, bueno, sabemos que los propios padres de familia se coordinan y, bueno, es una aportación que ellos deciden hacer para que la escuela pueda contar con algunas condiciones que puedan mejorar detallitos en la escuela. No sé, la chapa de una puerta, la llave que ya se quebró. Algunas cosas que desde el punto de vista de los papás pueden apoyar para tener con mejor aspecto, mejor funcionamiento la escuela. Y que lógicamente es un trabajo que se lleva en colaboración con el director porque cuando la aportación se hace, bueno, vuelvo a repetir, es voluntaria y se apega también a lo que es la ruta escolar. O sea, entonces, las necesidades que detectan tanto lo que es el Consejo Técnico Escolar pero también lo que es el Consejo de Participación Social es hacia allá, hacia donde canalizan estos apoyos. Muy bien. Digamos que las cuotas no están prohibidas pero no son obligatorias. Claro, no son obligatorias. Un padre que quiera bolsar lo puede hacer. Lo puede hacer, claro. Y en este sentido, bueno, pues hay quien lo valora. O sea, yo creo que... Y al valorarlo, pues transmite esto también al alumno, a sus hijos. Y yo creo que le toman más amor a la escuela. Yo creo que el hecho que alguien, no sé, pinte un mesabanco y haya también que darle una manita de gato, vamos, yo creo que al momento de hacer la aportación el papá le va a decir, oye, espérame, pues nosotros estamos apoyando, hay que tratar de evitarlo, hay que conservarlo mejor. Pues yo creo que en este tenor es una participación social que impacte más en el beneficio de la escuela y de los propios alumnos. Muy bien. Pues muchas gracias. Todo listo para que regresen a clases. Otra vez la cifra es un millón seiscientos... Aproximadamente un millón seiscientos mil niños. En básica, decía aproximadamente un millón trescientos mil alumnos. Muy bien. Muchísimas gracias al ingeniero Víctor Manuel Hernández, quien es el subsecretario para el desarrollo educativo de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Entonces, en precauciones, comienzan las clases el próximo lunes. Gracias, Arnold. A ti. Que tengas muy buen día. Gracias. Continuamos. Doble luna es lo que sigue. Espacio de Desarrollo Humano.